Ahora, la música nos abre la puerta a este martes de película junto a nuestro amigo desde Alemania, Francisco Alday. Hola Fran, buen día, buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Hola Fran, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días por allá. Aquí una tarde soleada, soleada, que merece realmente una buena sumergirse en la pileta, porque la verdad que está haciendo un calor inusual aquí, así que vamos a ver si saliendo de la oficina nos damos una refresca. ¡Ay, qué buena! ¡Qué sana envidia que tenemos! Nosotros vamos a tener acá 24 grados de máxima, pero esto también es como medio extraordinario. No sé si da para pileta, pero bueno, vamos a ir cerca de ustedes. Nosotros lo que tenemos Fran por acá es una amplia amplitud térmica. Lo dije, lo dije al comienzo, porque es muy amplia. Es muy amplia, sí. No, de verdad, teníamos 4 grados y vamos a llegar a los 24 grados, ¿te das cuenta Fran? ¡Wow! 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 Bueno, eso no sé, eso que marea, que uno sale como muy abrigado y después vuelve con toda la ropa en la mano. Esa, sí, brome la cebolla, que nos vamos sacando capa tras capa. Bueno Fran, todo esto también le pone el marco a esta semana de celebraciones, que queremos aprovechar también a través del séptimo arte. Inspirado en estas fechas que se vienen, has elegido unos títulos espectaculares. Fran, contanos un poquito. Bueno, unos días para acompañar la presencia de María, gloriosa en nuestra vida, en este tiempo en que, bueno, vienen estas dos fiestas que nos recuerdan estos dos últimos misterios de María, que asciende al cielo, que es coronada, y bueno, que quiere decir que ella quiere estar con nosotros, quiere tener un lugar especial en nuestra vida, y bueno, para hacerle lugar a María en nuestro corazón solo alcanza a ser como ella y decir sí, ¿no? Y ella viene y se hace presente. Y bueno, y estas películas nos pueden ayudar también como a reflexionar. He elegido algunas películas en las que podemos ver distintos aspectos de la vida de María, distintas miradas también, distintas percepciones, porque así como las madres, ¿no? Y como ese vínculo que cada uno tiene con su madre, María también tiene un vínculo con cada uno de nosotros de un modo especial. Así que todo esto se ha traducido en imágenes, muchos artistas que han puesto estas historias sobre la Virgen en películas, y si quieren, empezamos a detallar la lista. Bueno, la primera que tenemos tiene varios nombres, el nombre original es Full of Grace, que quiere decir llena de gracia, pero he visto que en algunos lugares tiene el título de otra parte del Ave María, y dice, Dios te salve María, justamente. Hace alusión a esta presencia de María a la que nosotros la acudimos cuando rezamos. Y es curioso el enfoque de esta película porque empieza, digamos, en los últimos años de la vida de María, cuando ya ha pasado lo que nosotros conocemos y que se relata en los evangelios, y ella se retira a un lugar tranquilo para reflexionar. Y aunque han pasado estos años públicos de la vida de Jesús, de la vida pública de Jesús, bueno, justamente aparece la excusa para rememorar, para volver a recordar lo que había sido el paso de Jesús. Y bueno, necesitan justamente los apóstoles de esa presencia de María también para refrescar lo que había sido la vida de Jesús. Y así se estructura este guión que nos cuenta cómo vivió María esta experiencia de llevar al Hijo de Dios adelante en esta misión. Compartimos, Fran, el avance. La fe no es algo que se pueda explicar con unas cuantas palabras. Es necesario que la vivamos, que la respiremos, y sobre todo que llevemos a la vida esa luz que es derramada sobre nosotros. Pero sé muy bien que también se sufre en la luz. Habrá momentos en que vuestras almas serán estrujadas y retorcidas sin piedad hasta en las raíces más profundas. Y os marchitaréis y estaréis agotados y os parecerá que ya no podéis dar un paso más. La luz se irá apagando hasta casi desaparecer y os sentiréis como un diminuto grano de arena en la playa. Pero la luz nunca desaparece del todo. El camino de la fe trae consigo una promesa. La dulce promesa de que nunca seremos abandonados. Llena de gracia esta película, Fran, en donde no aparece solamente la Virgen María, sino que también están por allí los apóstoles luego de la partida de Jesús ya como medios perdidos y la madre los sigue acompañando. Así es, con esta promesa que también decía recién, ¿no? Que no nos abandonará el Señor. Porque también es esa época en la que los apóstoles tenían que descubrir su misión, tenían que descubrir esa presencia del Espíritu Santo que los llevaba hacia adelante. Que también es esta época, también es esta época en la que nosotros muchas veces perdemos el rumbo, no nos damos cuenta por dónde va lo que nos pide el Señor. Y acudir a María como una guía, como un norte que nos vuelva a recordar simplemente como hacemos en el Rosario, ¿no? Que revivimos la historia de Jesús, revivimos cada escena del Evangelio. Y ese refrescar nuestra memoria, refrescar nuestro corazón, nos puede marcar el camino para cada día. Y también una película muy reflexiva, como se ve en el tráiler, que nos ayuda como a ir orando, como a ir pensando este misterio de María, Madre de Jesús. Hermoso mensaje, muy lindo. Recordar, una cosita, perdón Ceci, recordar Fran, vos desde el punto de vista de un cineasta o de quien conoce del lenguaje de las películas, no es que estas películas presentan algo específicamente o meramente histórico, sino que también es una creación de los guionistas que nos ponen en contacto con realidades que nos permiten hacer una reflexión. Esa cifra, ¿no? Es desde este lugar. Porque uno puede criticar la película y decir, bueno, pero esto no fue. ¿Dónde dice que apareció todo esto? Y es todo un caminito creativo en donde uno, en base a un contexto, va armándolo. Claro. Es como justamente este ejercicio que estamos haciendo nosotros ahora, de hablar de María y de cómo María puede ayudarnos en nuestra vida, no estamos refiriéndonos exactamente a lo que sale en el Evangelio, sino a cómo eso pasa por nuestro corazón. Es una interpretación. Y estos artistas, estos cineastas también hacen una conceptualización de lo que pueden haber percibido ellos, de lo que han estudiado, de lo que deducen de otras historias, y así se crean estas historias basadas quizás en enseñanzas, pero no explícitamente literales del Evangelio o textuales del Evangelio. Fran, seguimos avanzando y vamos al encuentro del segundo título que has traído. Así es. Tenemos otra película que se llama Madre Ben. Ya desde el título nos está ofreciendo esta posibilidad de orar y de pedirle a la madre que venga. Y se trata de un grupo que va a hacer una peregrinación mariana. Seguramente muchos de nuestros oyentes han tenido la oportunidad de participar de alguna u otra manera en alguna peregrinación. Y ahí se dan muchas historias, se van mezclando. Y en este caso, en esta película, se trata de Tato, que descubre unas viejas fotos de una vez que hizo una peregrinación mariana. Y cuando las ve, se le vuelven a avivar esos recuerdos y a querer volver a ese momento en el que él había estado ahí acercándose a la Virgen. Y bueno, Madre Ben también es un documental sobre algo que pasó en España luego de la pandemia del 2020, y en la que la imagen de María recorrió más de 10.000 kilómetros durante seis meses por una gran parte de ese país. Y la gente acompañó en multitudes, miles de personas acompañaron a la Virgen. Y bueno, entonces esta película nos cuenta un poco de esa historia entramada en esta otra historia ficcional de Tato. Compartimos el tráiler de esta película que les estamos presentando, Madre Ben. ¿Tú sabes cómo se reza? Desde que me amputaron, no habían dado simuletas. Me removió bastante. Yo le estoy agradecida porque a mí me ha dejado muy descolocada. Nuestro pueblo de Dios necesita decirle a nuestra madre, te quiero. La Virgen es una madre real. ¿Y tu prioridad, María? ¿Cuál es ahora? Estuvimos andando ese día en total unas ocho horas. Son una fiesta en la tierra y en el cielo. Abrirle los brazos a la Virgen con un sí gigante. A raíz de Madre Ben, mi vida cambia. Gracias por venir y a darnos fuerza. Madre Ben. Un formato especial, Fran. Es como que va contando la gente su relato y tiene un nombre especial este tipo de film. Sí, podremos decir que es dentro del docudrama. El docudrama incluye esto, una parte documental y una parte ficcional. Por ejemplo, hemos visto, ya presentado aquí películas que también hace Goya y que tienen mucho de este estilo, por ejemplo, que hablamos mucho aquí de corazón de padre o de corazón ardiente, donde se mezcla una historia de ficción con las entrevistas a personas que, bueno, estuvieron viviendo algún evento particular en relación al tema, ¿no? Y en este caso es a esta peregrinación, Mariana. Y, bueno, la historia de fondo es esta persona que, bueno, quiere revivir ese momento en que fue peregrinando detrás de la Virgen María y sintió tanta emoción que le cambió la vida. Ahí se escuchan en el tráiler y a lo largo de la película muchos testimonios de cuánto María, como ya pasó también con el caso de corazón de padre y lo hacíamos con José, puede hoy en día también transformar la vida de muchas personas si uno le abre su corazón. Fran, en la próxima película te invitamos a que, mientras vemos algunas imágenes, nos puedas ir contando, ya que el tráiler está en inglés, esta próxima película que hace referencia a cuestiones más bíblicas también en torno a María. Sí, esta película sí se orienta más específicamente a la vida de María que se nos cuenta en el Evangelio, y, bueno, también cómo fue el tiempo de Jesús y los personajes que estuvieron cerca de él. Se llama María de Nazaret y está inspirada específicamente en los Evangelios. Siempre recordamos que es una recreación y que puede haber cosas que a nosotros nos parezcan que es una interpretación, porque así lo es. Y, bueno, esto muestra la vida de Jesús desde el punto de vista de dos mujeres que fueron las que más cerca de él estuvieron. María, su madre, y también aparece aquí María Magdalena, como uno de los personajes referentes que nos va contando este tiempo de Jesús y nos va mostrando los diferentes episodios que conocemos de la Biblia, pero de una manera nueva, quizás interpretada con mucha veracidad para que nosotros nos podamos crear la sensación de estar allí. María de Nazaret, así se llama. María de Nazaret se llama esta película. Bien, y podemos ir anticipando también dónde encontrar estos títulos, Fran, antes de seguir avanzando con los títulos. Así es, la lista de películas que presentamos aquí en este bloque la colocamos en la página asociacioncatolicos.com barra cine y allí ponemos también, en el caso de algunas películas, el enlace para verlas cuando están en YouTube. Estas películas, las que habíamos mencionado antes, se pueden encontrar, así que, bueno, los invito a pasar por la página para ver algunas de estas películas que estamos recomendando hoy. Bien, seguimos avanzando entonces y nos encontramos ya con el cuarto título, Dos Coronas. Así es, otro santo que nos acompaña el día de hoy, que tiene que ver mucho con María, es Maximiliano Colve. Dos Coronas habla de la película de la vida de Maximiliano Colve, que en algunos lugares es conocido también como el caballero de la Inmaculada. Y bueno, él, para quienes no conozcan su impactante testimonio, decidió ser reemplazo de una persona que estaba condenada a muerte dentro de uno de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz. Y bueno, Maximiliano Colve es una de las figuras más importantes reconocidas de Polonia, ¿no? Por este gesto y además por todo lo que había hecho antes, antes de estar, antes de la Segunda Guerra Mundial, y antes de que lo llevaran al campo de concentración, y antes, mucho antes de ese paso tan famoso, por el que decimos, bueno, merece la santidad al entregar la vida como mártir, ya venía acercándose a la gracia de la Virgen María, y por eso puede vivir todo lo que vive, ¿no? Porque antes había estado tan cerca de la Virgen y había estudiado tanto acerca de ella, que claro, su presencia, su fuerza, le dio lo que necesitaba para cuando el momento que tuvo que dar la vida, lo dio con convicción. Compartimos el tráiler de este santo de Polonia, Maximiliano Colve. Satán gobernará sobre el Vaticano. El Papa será esclavizado por Satán. Nunca olvidaré las palabras que leí en uno de los pósters en la Plaza de San Pedro. Esta pequeña W representa nuestra libre voluntad. Y esta gran W, la voluntad de Dios. No pudo convencernos de viajar a la luna. Así que ahora espera que publiquemos un periódico. Gracias. Respetados padres, mi objetivo es establecer una misión en Japón y luego en China e India. Padre, habla japonés. No. ¿Y usted, padre, tiene dinero? No tengo. El padre Colve llegó a Japón el 24 de abril de 1930. Padre Zeno, ¿no cree que esto debería estar atornillado? No, ¿para qué? ¡Salgamos de aquí! Va a haber una batalla. Y quien gane dependerá de ti. Solo de ti. Prometiste una masacre, ¿verdad? ¿Dónde conseguiste el dinero? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Colocó su mano sobre mi hombro y dijo, esperanza. No hay esperanza. Dos coronas es la película que habla sobre Maximiliano Colve, este sacerdote de Polonia que entregó su vida. Fran, y como vos bien lo explicabas, su vida la entregó no en el momento ya cruento, sino que ya le venía entregando y venía dándose cuenta de lo que el Señor le iba pidiendo en su corazón, la misión y también esto que conecta con las películas que hoy estamos compartiendo, este gran e intenso y tierno amor por María Inmaculada. No solo amor, sino una absoluta decisión de que el camino para la salvación y el camino para acercarnos a Jesús pasaba por ponerla a ella como la reina, como el primer lugar, todo esto que estamos por celebrar. Y bueno, esto que decíamos de la preparación, él vio en María la referencia para él poder construir una vida entregada al Señor y poder servirlo. Y justamente él hizo este periódico, un periódico que se llamaba El Caballero de la Inmaculada, y que era en ese tiempo algo verdaderamente revolucionario. Hoy por hoy tenemos muchos medios que hablan de la fe, y tenemos por ejemplo a Radio María. Y me hacía acordar también este título, Dos Coronas, que seguramente está pensado por eso, a ese día dentro de los ejercicios ignacianos en los que uno tiene que decidirse por dos coronas. Ahí también mencionaba... Dos banderas en los ejercicios. Dos banderas, ¿no? Decía, uno va a ganar, depende lo que tú decidas. Y creo que así hace referencia también a, bueno, a que San Maximiliano Colve, eligió poner la corona a la Inmaculada, ¿no? Y así ella fuera la que triunfara. Excelentes títulos que has traído, Fran. Ahora, si podemos, hacemos entonces un repaso de lo que hemos estado mencionando, y recordando una vez más el lugar para encontrar los títulos de lo que vas proponiendo, Fran. Sí, pueden encontrar los títulos en asociacioncatolicos.com barra cine, y allí van a encontrar esta lista de películas. Además, empezaba hoy con la película Llena de Gracia, o Full of Grace, en inglés, que se sitúa ya en la época en que María estaba retirada, ya había pasado la muerte de Jesús, pero los apóstoles van a buscarla porque necesitan que los orienten, necesiten que les vuelvan a contar cómo había sido todo lo que hizo Jesús. La segunda película se llama Madre Ben, y es un docudrama que mezcla la historia de un hombre que ha vivido ya una peregrinación y quiere volver a vivir ese tiempo, y nos muestra también muchísimos testimonios de personas que, luego de la pandemia, salieron a la calle a llevar a la Virgen por toda España para hacerla presente y para decirle, te quiero. La tercera película de la que hablamos es María de Nazaret, una película que nos cuenta la vida de Jesús desde el punto de vista de dos mujeres que estuvieron muy cerca de él, María su madre y María Magdalena. Así, una nueva mirada sobre el Evangelio, con el foco bien claro también en María, y que nos ayuda a acercarnos al mensaje de Jesús. Y la última película que presentaba hoy trata sobre la vida de Maximiliano Colve, que también nos acerca a la Virgen María, y se llamaba Dos Coronas, una película histórica, muy bien contada y con mucho drama, de una época que fue dramática para toda la humanidad, y es la Segunda Guerra Mundial, donde él llegó a dar toda su vida por alguien más. Fran, hay más películas, no para ahora compartirlas, pero hay más películas sobre María porque uno sabe que en la filmografía se han hecho innumerables películas sobre Jesús. Pero sobre la Virgen, ¿tenemos algunas otras más que uno pueda encontrar? ¿Te costó mucho poder encontrar estas? Bueno, hay muchas. Dentro de la página de asociacioncatolicos.com barra cine, pueden también buscar por María, y va a haber otras que hemos recomendado otros días, según las advocaciones. Entonces, no es tanto, digamos, no es la misma cantidad que se podría decir con respecto a Jesús, según tu pregunta, pero María también es una persona muy cercana para nosotros, es alguien que nos hace pensar en la humanidad de la divinidad, o sea, lo más divino dentro de la humanidad. Creo que eso también ayuda mucho a contar historias sobre ella, su presencia. Y bueno, vamos a seguir compartiendo, según en otras fechas, que en otras vocaciones, que no seas más películas sobre María, seguramente. Simplemente agradecerte, Francisco, nuestro querido Fran Alday, que siempre tenés la delicadeza de buscar los títulos para cuando nos sentamos en el sillón cómodamente y decimos, ¿qué película puedo ver? Bueno, ojalá hayan tomado nota, y si no, allí está la página, www.asociacioncatolicos.com barra cine. Excelente las propuestas de hoy, muy inspiradoras. Se viene la semana donde vamos a estar homenajeando a nuestra madre en el Día de la Asunción de la Virgen María a los Cielos, y aquí hemos tenido el anticipo ya de lo que podemos ver en ese día, por ejemplo. Y el domingo tenemos aquí la celebración del Día del Niño. No sé si después, en algún momento, pensarás algunas películas de tiro, te voy tirando el dato, sobre los niños, que podría ser interesante, no sé, allá en Alemania, cuando los festejan o si los celebran. No, aquí no es en esta fecha el Día del Niño, creo que hay, pero no es lo mismo que para nosotros, así una fiesta de tanto renombre y tantos regalos. Claro. Pero, de hecho, se me había pasado, no lo tenía presente. Tus hijas nos van a querer festejar, ¿eh? Ojo. Mis hijas. Ahora para ir a la pile, por lo menos empezamos por ahí. Así es, así es. Si Dios quiere, tendremos una semanita de vacaciones, empezando esta tarde, así que, bueno, les contaremos el martes cómo nos ha ido de paseo. Dale. Excelente. Gracias, Fran. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Saludos a la familia.